Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Hola, soy Ramón, el playero de Acción Energy. Y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onaccionenergy.com. La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura y como siempre decimos, estamos poniendo nuestro granito de arena para la construcción de un país mejor, dándole el protagonismo a adolescentes que están ávidos de realmente hacer cosas positivas para el país y no pensando que son el futuro, sino que son el presente y qué pueden hacer desde su lugar y qué pueden colaborar para su proyecto de vida superador, pero también para ayudar a los demás. Así que hoy tenemos un programa donde vamos a tener, por un lado, unos primeros minutos que tenemos que compartir algo de lo vivido el viernes pasado, porque pese a la tormenta y la lluvia torrencial de Santa Rosa Lima, nos dicen, a ver, hacía frío, lluvia, tormenta, viento, todo. ¿Vieron cuánto es contra viento y marea? Bueno, así fue. Literalmente contra viento y marea. Literalmente. Y teníamos organizado una salida para llevar a los chicos del hogar Puerta del Cielo a McDonald's. Todo programado, lo habíamos conseguido. Ahí los veo a Cristian Molina y a Majo, que están ahí conectados, que también estuvieron ese día. Un grupo de seis voluntarios jóvenes en acción nos trasladamos hasta Bolón, donde es el hogar. Ahí estaban los chiquitos, con las camperas puestas, todo, con mucha ansiedad y mucha ilusión. Y bueno, salieron finalmente al McDonald's, pese a algunos contratiempos. Bueno, pudimos ir, los llevamos allá. 27 chiquitos de entre 2 y 11 años estaban emocionadísimos. Ahora vamos a compartir un poco lo que se vivió. Y ya después, les adelanto, no se muevan del programa, porque tenemos en vivo en los estudios a Ariel Rodríguez, que ha dedicado 20 años a especializarse en negociación y comunicación efectiva. Es licenciado en relación al trabajo por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ya les vamos a hablar sobre él, pero está motivando y empoderando a los jóvenes a que también vayan tras sus sueños, para que tengan seguridad en sí mismos, para cuando se presentan a un empleo, a un proyecto. Lo conocí en un evento de McDonald's, que ahí estuvimos con Majo también. Y la verdad que me encantó la propuesta de él y los valores, ¿no? Así que tenía que estar en algún momento con Jóvenes en Acción acá en los estudios y ya vino, así que vamos a estar dialogando con él. Tenemos varios jóvenes de Jóvenes en Acción que están participando también y que algunos por Zoom y otros en vivo que se suman y, bueno, felices de esta oportunidad. Pero antes de entrar a dialogar con él, tenemos que hacer el balance, ¿no? De lo vivido en el McDonald's. Ahí no sé si está conectada Majo o Cristian para contar un poco. Dale estuvo preparando el regalito para unas chiquitas que cumplía siete añitos. Ámbar. Ámbar. Así que una emoción tenía Ámbar. Muchísimas gracias, Daili. Con todo amor y cariño. ¿Qué le llevamos de regalo? Además de ropa que Ana Paula consiguió un jean que estaba choche y decía, lo voy a llevar a la escuela. ¿Qué le preparaste? Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Daili, tengo 25 años. Actualmente estoy estudiando Administración de Empresas. Bueno, siempre ir al hogar es una alegría, ¿viste? Regalar para los chicos, compartir con ellos, darle un momento, que es lo más lindo y me encanta. Todos los meses, cuando vamos a festejar, le hacemos un dibujo personalizado para que ellos puedan tener algo suyo, algo propio, algo de ellos, donde le damos una frase motivadora, le ponemos el nombre, es algo muy lindo que ellos se lo quedan para siempre. El superhéroe. Y él, claro, un superhéroe, su dibujo, que a ellos más le gusta. Y le regalamos esa linda sonrisa y esa alegría del momento de tener algo para ellos. Y está plastificado para que no se arruine, ¿eh? Así que está todo pensado, ¿eh? Está todo pensado. Bueno, Majo, vos estuviste también ahí con Cristian. No sé si Cristian ni Majo están ahí conectados para compartir algo rápidamente de lo que se vivió. Y quiero agradecer a la Municipalidad de San Isidro porque nos donó el transporte, así se pudo llevar bajo la lluvia y todo, a los chicos, ir y vuelta al McDonald's. Así que, y por supuesto, agradecer a McDonald's porque tenían todo preparado. Cuando nosotros estábamos con Majo en el hogar, esperando que siga el transporte, Cristian estaba en el McDonald's con toda la gente de allá, con todo el personal preparando. Cristian, a ver, contá un poquito de esa parte y después vamos a Majo. Hola, Carmen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Soy Cristian Lina. He recibido de la carrera con Jorge Cristian Lino. Y sí, como dijiste, Carmen, estuve en lo que es la preparación de la previa antes de que los chicos. Vemos al McDonald's de Sporting del Sucre, de ahí de San Isidro. En el cual, sí, la idea era poder ya tener todo listo. Preparamos el primer piso en la cual ellos puedan reunirse para comer. También había una zona de juegos para que ellos puedan disfrutar. Con la idea del McDonald's, por otro lado, nos sorprendieron con más regalos para los chicos y hasta una mesa con maquillaje donde una de las chicas de McDonald's estuvo a la predisposición ahí para pintarle la cara a los chicos también, así que la verdad que bastante contento. Bueno, y Majo, ¿cómo viste a los chiquitos que cuando llegaron ahí al McDonald's? Porque yo estaba ahí, última, y ustedes los vieron más llegar. No, la verdad que una emoción enorme, todos bajaban y todos querían ir corriendo rápido, estaban todos emocionados, parecían todos contentos, desde el más chiquito hasta de los más grandes. La ansiedad y la emoción del momento también de que tuvieron que esperar el micro y estaban las cuidadoras tratando de calmarlos y después llegar y que estén todos tranquilos comiendo y después haya como un ambiente ameno y de mucha alegría, fue algo muy, muy lindo. Muy agradecida con McDonald's y con la Municipalidad de San Intidro también por habernos permitido hacer esto. Buenísimo. Tenemos dos audios que le acabo de mandar al operador técnico, recién, recién, de la directora del hogar, Paola, y que realmente nos decía, acababa de llegar hace unos pocos días una chiquita de cinco años al hogar y justo también pudo tener la oportunidad de disfrutar este día, que bueno, al menos da una alegría importante. A ver qué dice la directora. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, este es un saludo de agradecimiento a todos los chicos de Jóvenes en Acción, al programa de radio, sé que van a estar pasando este mensaje y quería, bueno, hacerles llegar nuestro agradecimiento desde el hogar Puerta del Cielo, desde los directivos hasta todos los niños que quedaron muy felices por haber participado de la salida la semana pasada, que bueno, fuimos al McDonald's y han comido, bueno, la pasaron súper bien, se pintaron la cara, vinieron felices, felices porque los chicos no suelen tener este tipo de salidas, obviamente no está dentro de las posibilidades económicas de un hogar poder llevarlos al McDonald's y así que nada, este gesto que han tenido ustedes como grupos, realmente estamos más que felices y agradecidos de poder tenerlos como amigos del hogar para poder dar estos mimos para cada uno de los chiquitos, así que les mando un beso enorme para todos y bueno, que podamos tener muchas más salidas así. Un besito para todos. Otro agradecimiento que queremos hacer desde nuestro hogar es a la Municipalidad de San Isidro, que también ha colaborado con el transporte, la verdad que para nosotros es muy valioso ya que no tenemos acceso a un transporte para el hogar y bueno, justo se dio esta salida y ellos nos han dado la posibilidad de poder ir a buscarnos a pesar de la lluvia, nos fueron a buscar, nos llevaron, así que muy agradecidos. Un besito. Bueno, y quiero agradecer a los voluntarios que fueron bajo la lluvia, Cristian Molina que está ahí, recién hablaba, Axel desde Matadero también y Agustín también estuvo y Ana Paula, Majo, que se vino, se levantó a las 5 y media de la mañana, ahí está Majo para poder estar, que se venía desde Manfiel hasta Bulón y a Yeren. Así que muchísimas, muchísimas gracias porque realmente sin la ayuda de todos hubiese sido imposible. Virginia que nos hizo la torta para la pequeña, así que esto es trabajo en equipo. Y después también tengo que agradecer porque acá Dani y Joal estuvieron el domingo trabajando, clasificando. Dos palabras, Dani, tenés que contar porque además hay que agradecer al local que nos donó ropa para el hogar. ¿Qué pasó? Bueno, hola a todos. Sí, el domingo yo la verdad que no pude estar al final seleccionando la ropa, pero estuvieron Sergio y Joal, creo que también estuvo Charlie con ellos seleccionando la ropa. Seis bolsas me trajeron a casa para que guarde, así que ahora tengo eso para llevar al hogar y con Daili también conseguimos tres bolsas de juguetes para llevar. Buenísimo. Bueno, ¿a quién tenemos que agradecerle, Daili? Bueno, tengo que mandar un saludo muy grande a Héctor, mi jefe de finanzas. La verdad le mando un abrazo a él y a la familia también y a los hijos que fueron partícipes de seleccionar los juguetes y abandonar los de ellos para dárselos a otros chiquitos. Esa generosidad es muy valiosa y lo bueno de inculcar los valores ya desde muy chiquitos. Es súper importante. Pero bueno, muchas gracias Héctor. Ahí está, gracias Héctor, un grande. Y bueno, belleza, tendencias, en Instagram lo pueden encontrar, es quien donó la ropa. Así que muchísimas gracias. Y Santi, no sé cuándo puedas, el que nos ayuda con la logística, haciendo malabares, llevando donaciones al hogar también, Santi. Yo digo, fue una semana medio complicada, pero prometo en estos días coordinar y la vamos a estar llevando en los próximos días al hogar, tanto los juguetes como la ropa. Buenísimo. Bueno, Santi, Dani y Daili son también parte de los voluntarios que van una vez por mes a festejar el cumpleaños de los chiquitos que cumplen ese mes. Esta vez adelanto el 28, toca el turno para cuatro chiquitos del hogar. Así que tienen baile para organizar juegos y el festejo. Así que Majo, ya te estoy adelantando la fecha y Cristian también del próximo festejo. Bueno, enlazamos a Majo que está ahí conectada y que tiene que ver con nuestro invitado, porque cuando yo les dije recién que teníamos un invitado realmente muy especial para nosotros porque comparte, como decimos, los valores. Y Ariel Rodríguez, como le decía, que tiene una trayectoria muy grande, ya es licenciada en Relaciones de Trabajo. Ariel es actualmente Regional Sales Manager en Now I Am, una plataforma que está cambiando la forma en que las empresas encuentran a los mejores talentos. ¡Wow! Y además de su rol en la empresa, Ariel trabaja como consultor para líderes y equipos de diversas organizaciones, ayudándonos a enfrentar los desafíos laborales, pero ¿cómo? Como con una actitud positiva y proactiva, para que sean protagonistas, como también con una fuerte pasión por compartir toda su experiencia, su trayectoria, sus conocimientos a las generaciones de jóvenes, como las que tenemos hoy en vivo en los estudios. Y Ariel se une al programa porque realmente cuando le dije, ahí entre medio el caos del evento de McDonald's sobre cómo ayudar a los jóvenes en la inclusión laboral, que fuimos con Majo, también Majo la Zubia nos tocó, Majo. ¿Te acordás, Majo? Sí, sí, todos los días medio feo, pero después... No se te escucha bien, Majo. Los acontecimientos lo valieron. Ahí sí, ahí se te escucha. Bueno, contame cómo fue la experiencia, lo escuchaste, Ariel, me dijiste sí, hay que invitarlo, Ariel, a la radio. Sí, la verdad que fue una experiencia con la que salí muy motivada, de todos los que fueron a hablar, que contaban su experiencia desde su propio lugar, y yo que buscaba empleo y no sabía cómo empezar, de no haber tenido una entrevista laboral, y que tuve una muy fea experiencia en la primera entrevista, estaba como dudando de qué pasaba, o si así eran las entrevistas, si eran cinco minutos, o cómo es el ingreso al mundo laboral, o cómo desarrollar más mis habilidades para tener mejor acceso a un buen trabajo. Contaron mucho su crecimiento profesional, pero también su crecimiento personal, sobre cómo ellos crecieron como personas, con las empresas en las que estaban, y todo lo que nos motivaron y lo que nos dijeron, salí muy contenta. Así que bueno, gracias Magdoran por la invitación, y así llegó Ariel Rodríguez, finalmente. Ariel, acá el tiempo vuelo, así que... Perfecto. No te olvides de decir lo más importante, cosa que no salgas del estudio de Radio Cultura, diciendo, me olvidé decir esto, 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 que era súper importante, así que... Perfecto, perfecto. Acá, yo ya dejo de hablar, porque los que van a hablar ahora son los jóvenes, está Vicky conectada, Vicky Rojas, desde Misiones, así que hay posadas también. Vamos a dejar el chat abierto, acá lo va a estar manejando Daily, para que quienes quieran pedir la palabra, aprovechan y lo hacen. Así que Vicky, cualquier cosa, pedís la palabra acá, pero el tiempo vuela. Ariel, ¿por qué estás hoy acá, en Jóvenes en Acción o en Radio Cultura? Excelente pregunta, bueno, gracias a todos y a todas por el espacio, gracias Carmen por haberme pescado ahí en el evento, y poder estar acá. Recién cuando hablabas y describías un poco el mismo script que te había pasado yo, me sorprendo muchas veces de haber estado ya hace 20 años laburando y haberme recibido. Digo, lo que nos pasa a todos cuando empezamos una carrera es que a veces pensamos que falta mucho para el final, pero en algún momento llega, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando me escucho y cuando escucho este tipo de descripciones de mi persona, no me deja de sorprender, pero es un poco lo que hicimos todos. A lo largo de la vida todos hicimos algo y todos agregamos valor de alguna manera, así que, nada, muy contento de estar acá, muy contento de compartir con gente que piensa. Hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que a mí me gusta mucho, que dice que quizás lo que hacemos es una gota del mar en el océano, pero ¿qué sería del océano sin esa gota? Y yo creo que ese es el impulso. Escuchaba Galeano en el último tiempo que decía que, ¿para qué sirve la utopía? O sea, pensar, no sé, lo que quiera hacer cada uno de ustedes, ¿no? A veces uno se planea en un rol, en algún lugar. Para avanzar. Y, claro, y eso decía Galeano, ¿no? Decía la utopía quizás sea un espacio donde no lleguemos nunca a conocerlo, pero sí nos sirve para tener un norte, para avanzar, para, como me gusta decir a mí, dejar un espacio mejor de lo que lo recibimos. Mi papá, mi mamá me dieron, como sus papás y sus mamás, o quien estuvo cerca, a veces no fue papá, a veces no fue mamá, nos dieron una educación, nos dieron unos valores, un comportamiento, y yo creo que hoy, y hablo por mí, en este caso, creo que Argentina es una tierra hermosa, bendita, es una tierra maravillosa, próspera, que da cobijo, y que también nosotros somos los responsables. Recién vos decías algo, Carmen, que no es el futuro, la persona es el presente, hoy somos el presente, y hoy hay un montón de gente que, bueno, que disfruta estando cerca nuestro, y que disfruta escuchando, y que disfruta, pero no porque le digamos cosas, a ver, académicas, estrambóticas, digo, yo soy egresado de la UBA, y en la UBA saben ustedes que es una de las mejores casas de estudios de Latinoamérica y del mundo, pero creo que por encima del conocimiento técnico está el corazón, el corazón social, esto que los motiva a ustedes, a estar, a mí, a todos, estar un jueves acá, 8 de la noche, para compartir que, bueno, que hay posibilidades, sí, realmente cuesta, cuesta, cuesta una banda, hay que dejar cosas de lado, para decir que sí a algunas cosas, hay que decirle que no a otras, seguramente, cuesta, duele, pero, pero estamos vivos, y al final del día, bueno, todo lo que compartimos también prospera, ¿no? Un poco yo me inspiro, por lo menos en, uno tiene referentes, ¿no? Yo nunca voy a llegarle ni a los talones, pero pienso que el maestro Jesús decía esto, ¿no? Por los frutos conocemos al árbol, entonces, en esa línea, cuando uno siembra, eh, bondad, cuando uno siembra, agradecimiento, cuando uno, a pesar de lo duro que puede hacer la vida, puede, puede, incluso, si tiene dos, como decía Jesús, ¿no? Dos camperas, compartirlo una a otro, y quedarse una con ella, eh, uno con ella, ahí es donde está haciendo una diferencia, está agregando valor, entonces, creo que lo que hacen ustedes, y todo, todo este equipo, eh, pienso que ustedes no saben lo valioso que es, pienso que no saben lo valioso que es llegar a, a personas que quizás si no fuera por ustedes, no tendrían, alguien que les regale una sonrisa, que les regale un comentario de, che, se puede, si es un quilombo, si lo que te pasó es un garrón, si duele, pero, pero bueno, creo que, creo que al final se puede, y no es magia esto, es laburar, es laburar, es encontrar un espacio, encontrar gente que te ayude y te agregue valor, eso es muy clave, ¿no? en el desarrollo personal, o por lo menos nosotros que trabajamos con, no sé si les conté, Santi, no sé si te conté que tratan a Guayamo, no, eso, eso justo te quería preguntar, que me estoy, a la nube de acá para allá, todo el día corriendo, ¿qué hace Ariel? un día promedio, que no debe haber un día promedio, por creo, por cómo sos, en las pocas palabras, pero, mira, trato de levantarme lo más lejos de las 6 de la mañana que se pueda, porque, porque es un horario muy temprano, no, digo, en el día a día, bueno, dentro de mi rol, vieron que en LinkedIn, esto también es un mensaje interesante, en LinkedIn son todos títulos estrambóticos, regional, sales manager, soy un jefe de ventas, digo, me ocupo, me ocupo de que una startup argentina como Nahuayam, que es una, es una empresa fundada por Horacio Jovet, que es, este, bueno, un gran amigo, y también, este, un tipo del palo emprendedor, zarpado, que estuvo trabajando mucho tiempo en Arcos Dorados, él junto con otro amigo, Javier Craguic, y fundaron Nahuayam, que es una, a mí me gusta pensarlo como, como una experiencia diferente para las personas, es un videojuego, que identifica estilos de conductas, y que, a la hora de terminar de jugar, le manda a la persona que jugó, un feedback, como si fuese que, viste, cuando vas a la psicóloga, que haces un preocupacional, recién hablaba, creo que era Majo, ¿no?, de las experiencias que uno tiene, una instancia de evaluación puede ser divertida, era la premisa, ¿no?, entonces, a través de un videojuego, lo que nosotros logramos, con la tecnología, por supuesto, ciencia de datos, inteligencia artificial y demás, es identificar estilos de conducta, tipo, elige tu propia aventura. Una especie de test vocacional, pero gamificado. Exactamente, una especie, basado en una teoría, que es de Harvard, que tiene 90 años de vigencia, que en nuestro caso particular, nos pasa que somos una de las pocas herramientas del mundo, que está certificada por una universidad del primer mundo, la Universidad de Zaragoza, nos dio una validación científica y académica, bueno, un montón de cosas que son reinteresantes, para los brochures corporativos, pero, que en definitiva, nos ayuda a entender que, a pesar de vivir una instancia desafiante, uno puede divertirse, y además autoconocerse, que es un poco nuestro lema, jugar para autoconocerse, poder vivir esa experiencia, y bueno, nada, es como un regalo también, no sé si estoy spoileando, es muy temprano o no, para aquellas personas que participen, y que comenten, y que les interese jugar en Aguayama, obviamente, que hayan escuchado este programa, van a tener la oportunidad de jugarlo de manera totalmente gratuita, esta es una herramienta por la que las grandes empresas, no les digo, pagan fortunas, porque es una herramienta argentina, y se atiene a los contextos, pero sí que pagan un montón de dinero, y bueno, un poco para autoconocerse, nuestro regalo a nivel Aguayama, es que puedan jugar gratuitamente, aquellos que están interesados, y comentan en la página, o comentan en Instagram, o comentan en algún lugar que les interesa jugar, así que, abierta la invitación, no sé si contesté tu pregunta, Santi, pero va por ahí. Iba un poco a saber que era Aguayama, y está bueno eso que decís, o sea, hay una parte de autoconocerse, que a veces uno la tiene, que los demás la reconocen, pero uno no la puede ver, y más cuando uno o es chico, o todavía no tuvo experiencias laborales, que te hayan puesto a prueba de esa habilidad, que es obvio que la tenés, pero vos no la descubriste. Y sabes que pasa algo muy interesante, está la doctrina, es un concepto japonés, el Ikigai, el Ikigai, si me estás confundiendo en el Kaizen, el Ikigai que habla justamente de eso, de cómo poner en valor aquellas habilidades, que naturalmente te salen, para agregar valor al mundo, para generar dinero, digo, muchachos, la guita es fundamental, nadie puede hacer nada, si no tuviera recursos para hacerlo, pero, ¿qué pasa si lo hacemos? Yo siempre, cuando doy talleres, bueno, un poco lo decía Carmen, a mí me toca también compartir con empresas, empresas de primer nivel, como el Grupo Techint, como Techpetrol, Pluspetrol, y un montón de empresas, herramientas para lograr mejor, y el objetivo es entender, que esto es una empresa económica, hay que generar dinero, y el tema es el cómo, porque parece que, hay una sola manera, y en realidad hay muchas formas, y sobre todo, la que proponemos nosotros, es esta, cuidar a las personas, en este proceso, entonces entendemos que, que parte de la evolución, del ser humano, gracias, parte de la evolución del ser humano, tiene que ver con, cómo hacemos para generar mayores recursos, cuidando nuestra casa común, cuando jueguen a Guayán, se van a dar cuenta por qué lo digo, porque es una aventura, que está basada en una historia, de calentamiento global, cómo hacer para agregar valor al mundo, y también para generar dinero para uno, yo creo que ese es uno de los principales motivos, autoconocerse, autoconocerte te ayuda, en línea con esto que decías Santi, te ayuda a saber que, eso que hacías desde chiquito, es lo que sos bueno, no sé, yo no paraba de hablar, claramente, entonces, entonces, había algo de comunicación ahí, que había que laburar. Exacto, imagínate, mira, un ejemplo, yo empecé a trabajar en una gran empresa, maravillosa empresa, como es el grupo Techint, y ahí yo, para poder adaptarme, tuve que aprender a liquidar sueldo, suponete, que era algo que, lo numérico me gusta, pero, pero cuando tuve la oportunidad, de poder capacitar, de compartir, o de prestaciones, que tenía que ver con mi habilidad, todo funciona más sencillo, y yo creo que, de alguna forma, el universo es tan perfecto, que nos ayuda a todos, a tener oportunidades, muchas veces, laburamos de lo que podemos al principio, lo que hablábamos en la charla esta de McDonald's, al principio vas a laburar de lo que puedas, estás pagando el derecho de piso, de ingresar a un nuevo espacio, que es el mercado laboral, pero a medida que vos te vas formando, capacitando, y conociéndote mejor, y aceptándote, porque también está esto Santi, a veces uno no se reconoce, por ello te puedo decir, che boludo, tenés una habilidad espectacular, ah perdón, estamos fuera de Loreo de Protección Menor, y yo digo, y yo digo, palabras sueces, pero digo, che Santi mirá, tenés tal habilidad, y vos si no confías en vos, no la vas a ver, la autoconfianza es clave, para el autoconocimiento, si yo creo las habilidades que tengo, puedo desarrollarlas mejor, y aquellas que me cuestan, también puedo llegar a ajustarlas, pero siempre en línea con esto, hay una matriz de comportamiento, hay algo en lo que ya sos bueno, cada persona que está escuchando esto, sabe que hay algo en lo que es bueno, quizás no está cobrando por eso hoy, pero es importante que sepa, y que tenga claro, que con eso puede agregarle valor, a mucha gente, y hay gente que está dispuesta a pagar, por eso, Sí, también hay que trabajarlo, digo, Messi es Messi, porque nació, lo veíamos los viejitos, desde los dos años, que era un animal, pero después se tuvo que pinchar, para toda la parte de crecimiento, entrenar, quedándose patiando, digo, a veces no es solamente el talento, también hay una parte de sacrificio, y de esfuerzo, mayor o menor medida, todos la tenemos que hacer para, salvo que se yo, que te hayan dicho toda la vida, che, tenés para la comunicación, y a veces es peor, cuando tanto te la remarcan, a veces es como, puede pasar de que vos sientas eso como una carga, que ese tipo de expectativa funcione, pero creo en algo que dice Víctor Cooper, y les comparto también, si quieren encontrar esta bibliografía, él habla que justamente hay aptitudes, para desarrollar un rol, hay habilidades, pero sobre todo es la actitud, la actitud es lo que distingue, y cuando hablamos de actitud, hablamos de lo que llamamos en criollo, ponerle ganas, a gallas, de coraje, y eso es clave, realmente hace la diferencia, porque no hay fuerza más fuerte, como diría Víctor Frankl, que la potencia de un propósito, no sé si alguno ha leído, El hombre en busca de sentido, que es un librazo, yo digo, a la medida que voy hablando, voy tirándoles textos, que me parece que son claves, para poder estar en una posición, no solo como decía recién Carmen, propositiva, sino también de liderazgo, el liderazgo no es mandar a otros, el liderazgo justamente es poder, tener en cuenta, cuáles son aquellas áreas en mi vida, que yo necesito tener en orden, porque el liderazgo que más vale, es el liderazgo propio, la diferencia entre jefe y líder, justamente es esa, el líder es el que puede regularse a sí mismo, puede tener inteligencia emocional, y el jefe es el que da órdenes, entonces en definitiva, esto que vos decías recién, de la habilidad para desarrollarla, es clave, y una de las patas claves, es la actitud, hay tres preguntas importantísimas, para todo, para lo que quieras, la persona, sabe, puede, o quiere, la persona sabe hacer, la persona puede hacerlo, la persona quiere hacerlo, y en esos tres niveles, uno puede trabajar años con alguien, para poder ayudarlo a desarrollarse, así que creo que sí, que formarse es clave, hay tres patas para mí importantísimas, laburar, no hay chance que uno laburando no aprenda, estudiar, formarse, y otro es tener esa actitud, cuando no tiene hambre, es muy difícil, que te quedes sin comer, a pesar de que hagas lo que hagas, creo que así funciona. Me reía recién con Carmen, porque le estaba diciendo, que yo el año que viene, me quiero poner a estudiar, hice un par de años, de facultad, hice un par de años de facultad, pero nada, me cuesta, ¿te embolaste? Me cuesta, el largo, te puedo hacer 200 cursos cortos, de seis meses, te hago todos, pero, el estudio largo de algo, que me encantaría, o sea, estudiaría un montón de cosas, de carreras, por el amor a la carrera, pero, también igual es encontrar eso, o sea, me estoy capacitando igual, pero hay cosas que requieren, nada, tiempo. Y te doy un hack, hoy la, imaginate esto, hace 100 años, las fábricas eran de una manera, y son distintas, los establecimientos deportivos, eran de una manera, y son distintos, pero el aula siempre es la misma, entonces, hay un replanteo, sobre la educación, y sobre el conocimiento, que uno puede tener, de herramientas, para el mercado laboral, que hace que, te digo algo, Santi, no te preocupes, si no haces una carrera, de cinco o seis años, una carrera liberal, y demás. No, pero cuando querés, no sé, querés ser cirujano, no es mi caso, pero querés ser cirujano, y no te queda otra, querés ser abogado, no te queda otra, querés ser arquitecto, no te queda otra, hay determinadas, no, porque son herramientas, que yo sé que son necesarias, para el desarrollo, y yo quiero tener, pero mentalmente, es como que uno dice, y son, son tres años y medio, ni siquiera son cuatro, o sea, no, no, es un tiempo, mirá, hay cosas que es más barato pagarlas, y hay cosas que es más barato estudiarlas, ahí uno tiene que definir también, porque el tiempo es finito, la vida no dura para siempre, estamos acostumbrados a pensar que, bueno, la vida es todo, no todos están preparados, o con la pasión, y el convencimiento, o no es el momento, para hacer una carrera, que bueno, que lleva más tiempo, así que, cada uno tiene que encontrar su camino, Leandro, vos que estás estudiando, y también aprovechando, creo que es informática, si no me equivoco, si podés aprovechar, para que lo tengamos a Karil, porque algo de programación, informática, algo tiene, algo hicimos, algo hicimos, para poder hacer esa magia, de que en 15 minutos, sepas, como son tus habilidades, y te puedan contratar o no, a ver, claro, claro, bueno, yo estudio, licenciatura en ciencias matemáticas, y ciencia de datos, te admiro, realmente, es admirable, las personas que tienen esas capacidades, yo me encargo de enseñarle a mi hija, pero bueno, no sé qué tomará, capaz que aprende a hablar, pero yo no tengo tu voz igual, así que estoy en esas dos carreras, y justamente hace poco que dije, que querían arrancar, estuve mucho tiempo enfocado en el estudio, pero no tanto en el trabajo, y ahora hace poco que dije, bueno, ya es momento, yo laburé antes, pero al momento de retomar, justamente, estaba con ciencia de datos, buscando, y ciertamente puedo dar fe, lo que decía, creo que Majo, que es jodido también, porque yo arranqué medio de cero también, en lo que es el laburo, y bueno, cómo es bien un LinkedIn, cómo se hace bien un LinkedIn, es un montón de información, mal, es que buscar laburo, es un laburo en sí, es un laburo en sí, hace poco, hace poco una amiga mía, que es psicopedagoga, me decía, che, quiero cambiar de ramo, estoy en la psicopedagogía, no quiero hacerlo más, es todo un laburo, y es estratégico, el tema está en haber pensado, que buscar laburo, era simplemente salir, golpear una puerta, y que te lo den, el siglo XXI, un poco empalmando con esto que decía Santi, nos enfrenta a otros desafíos, ya no existe más, el tipo que entra a una empresa, y se queda 40 años, hoy, es todo mucho más ágil, yo por ejemplo, estudié la licenciatura en relaciones del trabajo, que me parece fabulosa, en la UBA, pero si hoy me preguntás, yo soy un comercial, que gusta de la tecnología, y que se encarga de, vincular el mundo del trabajo, con la tecnología, si se quiere de alguna manera, no existe más esto de decir, bueno, sos aquello, porque además ya sos, ya cuando naciste sos, digo, esta cuestión de ser alguien en la vida, perdónenme el término, es chamuyo, digo, vos ya sos alguien en el momento en el que naciste, y ya tenés una entidad, y que ya tenés un corazón, y una mente, y demás, uno puede transformarse en un profesional, pero creo esto que vos decís, que es muy importante, saber que, buscar laburo es un laburo, y que, si me permiten la sugerencia, para aquellos que están estudiando, y que están laburando, cuando antes uno entra en un mercado, mejor se posiciona, ¿no? Y también, mejora sus experiencias, no quiero decir que vive mejoras experiencias, y de alguna manera, se va encontrando en un terreno, que no es el habitual para uno mismo, ¿no? Entonces, parece que es obvio, porque todos tenemos que laburar, porque el mundo funciona así, porque estamos en un sistema, que nos propone esto, pero la realidad es que, no es tan sencillo, y acuerdo con vos, digo, hay gente que ha tenido más suerte, y para mí, y les doy esta estadística, el 93% de mis trabajos, o sea, pensándolo de hace 20 años atrás, quizás un poco más, fueron por personas que me conocían, digo, y hay una encuesta en LinkedIn, de hace muchos años, un estudio, que del año 2017-2018, que el 87% de las posiciones, se cubren con personas referidas, ¿qué quiero decir con esto? Las redes al final, no son las redes sociales, estas de que subo una foto, y muestro una vida, de 5 minutos, en un día de 24, digo, las redes sociales, son aquellas que pueden decir de mí, che, recomendalo a Santi, porque Santi se va a hacer cargo, recomendalo a Santi, porque Santi va a ser responsable, o no, que eso sería lo tremendo, eso sería lo tremendo, y en ese punto, digo, invito a las personas a entender, que la reputación, es más que lo que el otro ve, es lo que uno es, y finalmente, en esa conexión, sí, es difícil. Cada vez duro esa realidad, porque uno piensa, que haciéndose un LinkedIn, siguiendo unos pasos de, de magia, claro, un videíto de 10 minutos, de cómo tener mejor LinkedIn, ya, bueno, eso alcanza, y doy fe, no alcanza. Hay mucha gente que lucra con eso, también los quiero denunciar, publicamente. Es cierto que, digamos, necesitas tener, y digo, es una sugerencia, lo decía Fernie Sawa, en la charla de McDonald's, los otros días, trabajar lo que hoy se conoce, como marca personal, no es ni más ni menos, que la reputación, qué haces en redes sociales, hoy se toma un poquito más, de voluntad sobre esto, porque, de alguna manera, lo que vos ves en LinkedIn del otro, como diría Mirta, como te ven, te tratan, así que te van a tratar mejor, en función de que tengas un mejor LinkedIn, pero al final del día, muchachos y muchachas, en la cancha se ven los jugadores, y cuando uno puede responder a un desafío, cuando uno puede responder con lealtad, cuando uno puede responder con compromiso, ahí es donde uno puede hacer las cosas, de acuerdo a sus habilidades naturales, esto es muy importante, porque si uno se siente en una silla, no es que uno es malo, y la silla es buena, o viceversa, uno está sentado en una silla, y está aprendiendo, por eso es importante esto, autoconocerse, para saber, en qué lugar meterse, porque realmente las experiencias pueden ser traumáticas, uno puede aprovechar un pozo, hace poco leí una nota, puede aprovechar un pozo para que sea su tumba, o para que sea una excusa más para seguir aprendiendo, digo, está en uno, realmente está en uno, al final del día, uno crea, es polémico lo que voy a decir, pero al final del día, uno crea su vida, porque a ustedes, si me permiten la pregunta, ninguno los obliga a estar acá, ni a donde estuvieron antes, ni a donde van a ir después, existe una realidad, y lo mejor que uno puede hacer con esa realidad, es intentar, obviamente no, en esta línea como hablamos de valores, transmitir y compartir esto, a mí me parece muy importante lo que vos decís, che, buscar laburo es un lío, es un quilombo, sí, es verdad, y más cuando es el primero, perdón, y más cuando es el primero, claro, bueno, tenemos una pregunta de Victoria Rojas, desde Misiones, hermosa tía, que nos pregunta, con el avance de la inteligencia artificial, y su impacto en los trabajos, ¿cómo crees que la educación debería cambiar, para preparar mejor a los jóvenes? Es una muy buena pregunta, hace poco estuve en una, saben ustedes que los sectores de recursos humanos, se preguntan mucho esto, les voy a contar un secreto, el 70% de las posiciones de recursos humanos, gracias al chat GPT, van a tener que ver qué hacer, porque realmente se pueden economizar, muchísimos planes de capacitación, desarrollo, compensaciones y demás, todo lo que tiene que ver con lo analítico, hay dos patas, la gestional y la técnica, dentro de la pata técnica, es importante conocer, conocer cómo son los flujos de programación, conocer de qué se trata un sistema, conocer cómo articula todo esto, por eso yo recién cuando Santi me contaba, che, quiero estudiar una carrera en largo, pensalo, es mi sugerencia, porque digo, si encontré un espacio que me gusta, hoy la educación es modular, o sea, uno va combinando distintos módulos, esta formación con esta con aquella y sale, desde lo técnico, eso por un lado, desde lo gestional, que tiene que ver con las herramientas blandas, que tiene que ver con las habilidades interpersonales, la mejor manera de trabajar con la tecnología es ser más humanos, y digo esto, por ejemplo, el chat chipiti tiene una función, o se la conoce la función de la pregunta, como promptear, no sé si escucharon esto, el prompteo, el prompteo es saber preguntarle correctamente, una inteligencia sideralmente enorme, más que la de cualquier cerebro nuestro, alguna cuestión, y cómo haces esto, si no tenés capacidad de escucha, cómo haces esto, si no tenés curiosidad, eso lo tiene un humano, el algoritmo jamás te va a preguntar, jamás le van a hacer la curiosidad, a menos que un humano lo programe, entonces cuando a mí me dicen, che, fíjate que la tecnología nos puede sacar el laburo, la inteligencia artificial, ese miedo lo tuvieron ya desde la revolución industrial, les cuento una pequeña historia, Ned Ludd y los destructores de máquinas, parece una banda, parece los fundamentalistas del indio, pero digo, Ned Ludd era un tipo figurativo, como un Robin Hood, en la primera revolución industrial, la industrialización en Inglaterra, que iban a destruir máquinas, porque pensaban que a los telares, les sobraba máquina y les faltaba gente, es decir, tenían miedo de qué, de la supervivencia, entonces digo, entender que la tecnología viene a agregarnos valor, es clave, ahora, no se olviden de esto, la tecnología la manejamos los humanos, no hay chance de que sea distinto, así que mi sugerencia tiene que ver con, esto, la pregunta era, ¿cómo crees que la educación debería cambiar para preparar mejor a los jóvenes? Bien, un poquito más de refuerzo en lo que tenga que ver con, con una mente programática, esto que hablabas vos, pensamiento computacional, y empezar a entender de esa manera, y por otro lado, ser más humanos, mejorar la escucha, mejorar la curiosidad, conectarse también con el otro, hace que yo pueda detectar mejores necesidades, así que yo creo que ser más humanos, nos hace muchísimo más hábiles tecnológicamente. Voy a preguntarle acá a Lautaro, no sé si tenés una pregunta, pero vos estás como docente en una escuela técnica, me gustó la calidad de la clase, Sí, sí, me imagino, agotado, pero bueno, también, ¿cómo ves a los adolescentes que están cursando el secundario, más en una escuela técnica, todo un desafío, y es una secundaria difícil, la de la escuela técnica, de la cual también vos egresaste? Sí, también les tiene que gustar, porque viste que caen chicos, porque les queda cerca, o porque les dice el padre, o porque de generaciones, y ya llega un punto que el primero, segundo, tercero, y en tercero ahora tienen que elegir la especialidad, antes era cuarto, quinto y sexto, ahora primero y segundo, ciclo básico, pero bueno, cuando llegan a ese punto, se replantean un montón de cosas, que no saben para dónde ir, y bueno, me gusta esto, me gusta lo otro, van para uno, por eso se cambian al año siguiente, y pasa eso, tienen que hacer las equivalencias, todo, y bueno, hasta la adaptación, es como que, les cuesta un poco al principio, y más en primero, yo ahora estoy con primero, que van con las herramientas, todo, un poco, estaba con un chico, lo tenía queriendo explicarle, un tablero eléctrico, y yo le decía, pensá como hiciste el anterior, guiate de ese dibujo que hiciste ahora, pensalo y hacelo, guiándote uno y otro al lado, vos podés, tranquilo, y en vez de directamente pensarlo, directamente me decía, no sé, no sé, es como, es lo que decía la última vez que vine, no importa nada, no importa si te equivocás, hacelo, o sea, estamos todos para aprender acá, porque, tanto como al escucharlo, de que no le salía, de que no lo entendía, era el hecho de dejarse llevar, tanto por lo que le decimos nosotros, que es lo que le estamos enseñando, como por la curiosidad de poder hacerlo, y decir, ah, lo logré, y bueno, así como, claro, así como todo, incentivarlo, porque eso, es lo que estábamos hablando hace poco con un compañero, la incentivación es muy importante para ellos, pero muy, incluso hasta como una frase boba, como para incentivar, como para el hielo, claro, así mismo, y eso me decía un compañero otro día, y yo me quedaba pensando, y no sé, le tiraba como, viste, este muchacho que dice rugby, que dice never pony, bueno, si, serafín, claro, serafín, le decía algo de eso, vos que querés ser, un pony o un caballo, no, un caballo, bueno, never pony, o sea, hacelo, no importa si te equivocás, le decía mi compañero, hacelo, vos podés, y así lo incentivaba, y al uno fue, lo hizo, y después ya lo había hecho perfectamente. Es que, mira, está buenísimo lo que decís vos, porque hay dos variables súper interesantes, hoy en la educación a tener en cuenta, uno es la ansiedad, vos me estás hablando de chicos de 12, 13 años, me imagino, y pienso que, imagínense que hay problemas de ludopatía, en la secundaria de la ciudad de Buenos Aires, hay programas públicos para eso, y la ansiedad tiene que ver con un montón de energía, que hay disponible, pero que no sabemos cómo volcarla, y esa ansiedad se transforma en lo que los chicos dicen, fiaca, oh, me da fiaca, u otra palabra de cuatro letras, me da fiaca hacer esto, porque hay tanta energía disponible, pero esa falta de dirección hace que esa energía quede adentro, y vos decías algo recién de que cualquier frase puede disparar, vos pensá que, dicen los chinos, que el viaje de Mil Leguas empieza con el primer paso, y ese primer paso puede ser alguien que diga, che, yo confío en vos, capaz que vos no confías en vos tanto como el otro, pero se puede, porque esta concepción, es un concepto, de hecho se los comparto, de la seguridad psicológica, donde vos te podés equivocar y no pasa nada, estamos en un entorno, cuidado, adelante, podés equivocarte, estamos aprendiendo, el tema es que, bueno, no te equivoques en vivo, haciendo explotar a 380 a la gente, pero ahí es otra cuestión, pero digo, tiene que ver con estos dos factores, y es importante, como docente, esto que decís vos, entender que hay una ansiedad de fondo, que el chico quiere, quiere, pero no le sale, entonces que dice, bueno, no lo hago, como esta leyenda de la zorra y las uvas, la parábola de la zorra y las uvas, que también habla de esto, pero hoy en la educación, perdón que quizás interrumpí alguna parte del bloque, pero hoy en la educación el desafío está más en, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires también, y trabajo con jóvenes que están ingresando a la carrera de ingeniería, hoy está más en lo, el chat chipitea hace mejores resúmenes que todos, les aviso, así que lo pueden hacer, le meten un pdf y funciona, hoy está más en entender el concepto, y entender qué me van a preguntar, y entender cómo conocer que él, está más en el cómo que en el qué, antes el qué era muy importante, y hoy el cómo fue nivelando, entonces en esta línea, es re importante el rol que vos haces con estos pibes, porque ya los vas preparando para un lugar, donde ellos tienen que pensar, cómo hago esto, ya no seguir un manual, sino el cómo hago eso, dispara las múltiples oportunidades, porque vivimos en un universo de múltiples oportunidades, entonces, invitar a la curiosidad, creo yo que es algo súper interesante, en la educación, sobre todo como estás vos con jovencitos, tan chiquititos. Acercate al micrófono. Y a veces al principio me costaba, porque yo tengo 21 años, empecé con 19, y al principio con las primeras clases, yo no sabía cómo empezar, o sea, había que entretener, yo estuve con segundo, primero y segundo, y a veces te ponías como nervioso. Y casi que te voy a girar con ellos, a la misma edad, claro. O sea, porque hay algunos, bueno, los traviesos, por así decirlo, como que al verte joven, te toman como de amigo, y tenés que tener esa distancia, pero a la vez ser como, lo que decías vos, escucharlos, entenderlos, y como poder, como ayudarlos de cierta manera, pero a la vez tenés que ser esa distancia, y costaba al principio. Es difícil mantener esa distancia, ¿no? Y, sí, demasiado al principio, literal. Pero bueno, cuando llegás al punto, en que ya lleva un tiempo, como por decir, entre comillas, imponer respeto, yo soy el maestro, vos sos el alumno, esto está todo bien, pero bueno, hay cosas y cosas, y bueno, así hasta que se van acostumbrando, pero bueno, cuesta, hasta que uno ve. Está donarte el de la docencia, ¿eh? Está donarte. Pero es lindo. Y no alcanza a estudiarlo, miren que las herramientas, miren, yo por ejemplo, lo digo en voz baja, soy un ladri, porque yo no me formé pedagógicamente, pero hubo una mamá, que me enseñó como aprender, y como compartir, ¿no? Me enseñó una frase, que era mejor que enseñar, es dejar aprender. Y en esa línea, nada, hoy me encuentro formando ejecutivo de compañías, y veo que lo pedagógico, tiene más que ver con conectar con el otro, pensá que hace 3.000 años, la educación era igual que ahora, un docente, un faro de luz, y el alumno que no tiene luz. Y la sociedad cambió en estos 3.000 años, ¿no? Y hoy tenemos un acceso a la información distinto, tenemos un acceso a la alienación, se redujo, ¿no? Esto de estar despegado del producto final, como hablaba Marx en algún momento, hoy estamos más cerca, hoy usted puede generar un producto que valga millones, digo, Panaguayame es un producto que tiene esta idea, salió al mercado y prendió, ¿por qué? Porque hace más sencillo algo que era complejo, pero en línea con qué, y en línea con entender que, realmente, si uno consigue acompañar a las personas, desde un costado educativo y pedagógico, es muchísimo más sencillo que llegan los resultados, la cultura del látigo ha cambiado, nos dimos cuenta que desde el miedo, el aprendizaje era muy finito, y era para que no nos peguen. Totalmente. Y hablando del tema de las entrevistas laborales, ¿no? Que es todo un desafío, me parece que sería importante que aprovechen para hacerles preguntas, no sé si Kevin está por ahí conectado, Majo, a ver si quieren hacer alguna pregunta, que están vía Zoom. Hola, sí, no, esto que decía... Dale, Majo, porque se pasa el tiempo volando. No, sí, hola, ¿cómo le va? Un gusto haber conocido a Ariel, y nada, decir que admiro todos esos años de esfuerzo y de compromiso, de los 20 años que estuvo ahí, y que los chicos decían que empezaron con los 19 años, de la edad que tengo yo ahora, y que yo recién ahora esté viendo de qué voy a hacer con mi vida, es como... ¿qué consejos darían para poder seguir creciendo personal y profesionalmente? Mirá... Ella estudió de trabajo social. Sí, me acuerdo, me acuerdo que estudió de trabajo social, Majo, que estuvimos charlando. Te digo que todos los días uno está pensando qué hacer con su vida, y creo que ese es el primer concepto, entender que es un día a la vez, porque uno se proyecta en tiempo, y el tiempo... Hay dos tiempos, según los griegos, el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo kronos es el tiempo cronológico, son las 20, 51, 50 segundos. Y el tiempo kairos es el tiempo justo, es el tiempo del momento presente, es aquel... Es ese now I am, de hecho es en Spanglish, now I am refiere al momento presente. Entonces yo creo que en principio es entenderse uno mismo, y entender que hay un día a día que hay que vivir y que hay que terminar de punta a punta. Y después hay algo que tiene que ver justamente con lo que yo llamo, o aprendí así, de un gran maestro, de Pablo Vázquez Kunz, que es, ¿cómo agrego valor al mundo? Y ¿cómo hago guita? A mí me encanta la guita, quiero serles honestos, me encanta, y creo que todos tenemos que entender cómo generar y cómo agregar valor, porque no es... La guita es un símbolo, gente. El dinero simplemente sirve para... Es un medio para un fin, es para acompañar a aquellos chicos que se les ve la carita cuando bajan a un McDonald's, y no habían ido en su vida, y nadie los iba a llevar, como decía el audio, si no era por esto. Entonces creo que hay que conectar esa manera de entender la vida desde las habilidades propias y de aquello que le agregue valor a otros. Hay alguien que está pensando, Majo, que pagaría miles de dólares por lo que vos sabés, aunque a vos te parezca mentira, y por lo que cada uno de ustedes sabe. Yo hablo de muchos de los guerreros y las guerreras del conurbano, me tocó nacer en el conurbano bonaerense, donde en los 90 ha sido variopinto el escenario que vivimos, pero a muchos de nosotros nos llegó a estar acá, y a tener esta determinación. Creo que también hay algo importante, Majo, que es pensar que va a salir. Porque cuando uno piensa que no le va a salir, diría Henry Ford, en palabras de uno de los empresarios más grandes de la historia, el que piensa que no y el que piensa que sí, ambos tienen razón. Y pienso que cuando uno tiene esa esperanza, esto no quiere decir que después no se va a sentir triste, que no va a llegar a su casa y va a llorar, que se va a frustrar, que se va a enojar, que se va a pelear, que se va a lo que sea, pero creo que pensar que sí es como automático, es como un mantra, es como no razonarlo. Piensen ustedes que a la razón se les dio importancia recién a partir de Descartes, que él decía pienso y luego existo, y es una falacia. Respiro y existo. En la medida que salgo del vientre de mi mamá, ya existo. Entonces creo que en esto que te intento transmitir, Majo, es decir, ok, ¿qué es aquello que siento que le agrega valor al mundo y qué es aquello que me conecta? Y después hay algo que tiene que ver con el derecho de piso y acá soy claro. Laburar es laburar. Hay una cultura del trabajo que hay que seguir reforzando en nuestro país porque en algún punto entiendo yo que ha sido un poquito debilitada, que tiene que ver con que uno puede desempeñar un rol espectacular haciendo lo que tenga que hacer. Porque fuera de lo que uno manualmente, no sé, acá tenemos un palito salado, fuera de fabricar palitos salados está el cómo. Y yo creo que ahí es donde uno va desarrollándose mejor como persona. Pero bueno, es una hipótesis, gente, no tengo la verdad absoluta, simplemente. Yo le sumo ahí el miedo a, o sea, perder el miedo a fallar y a también agarrar un laburo, como decís, derecho de piso, un laburo que no me gusta. ¿Sabés qué? Te va a hacer eso, te va a motivar, o por lo menos fue mi caso, motivarme a decir, che, loco, lo hago porque necesito laburar, pero yo no quiero este laburo. Y es lo que te motiva a moverte, a buscar otra cosa y es estar en acción. ¿Cómo era la suerte? ¿Te tienen que encontrar trabajando, o te tienen que encontrar en movimiento? O la suerte es amiga de la acción, dirían los cafres, que es otro tema. Y vos sabés que dijiste algo clave, 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 clave. A veces uno no sabe por dónde ir y la manera más fácil es pensar por dónde uno no quiere ir. Que muchos empezamos así, yo empecé así, che, ¿de dónde no quiero hacer? Yo no quiero hacer. En mi caso personal, el hecho de saltar de una corporación espectacular en Puerto Madero, mirando el río y todo el tema, a después pasar a tres meses más tardando talleres en Villa Jardín, en Lanús, fue decir de qué lado del mostrador quiero estar. Quiero estar del lado del tipo que ama las noticias, del tipo que, bueno, que no entiende que hay un entorno y un contexto, o del tipo que sabe que hay personas que, insisto, yo no creo que diga cosas muy interesantes, personalmente, no creo que diga muchas cosas inteligentes, pero quizás algo que digo a alguna persona que no lo escuchó jamás le puede servir. Entonces digo, el hecho de decir no me gusta tal cosa, me acerca lo que sí me gusta. Vivimos en un mundo de polaridades y esa es una linda manera de descubrir también aquello que a uno le gusta y por dónde uno quiere ir y experimentar esto que dijiste vos, no me gusta el laburo que hago, no importa, sos millonario, no, entonces andá a laburar porque digo, no hay otra manera de entender, es sencillo, uno tiene que generar y agregar valor y a través de esas experiencias también hay algo reclave que es esto, el 93% de mis trabajos fueron por recomendación, o sea, de cada 100 personas me crucé, 93 querían laburar conmigo y les deseo lo mismo a todo el mundo, digo que sea tan sencillo, yo le decía a Carmen, yo me siento un ladri dando consejos de cómo hacer un CV porque hace años que no hago un CV porque son mis amigos los que me dicen, me dicen cariñosamente negro, negro tenemos esto, negro tenemos aquello, vamos a salir con aquello y bueno, uno también se va adaptando y creo que la parte más versátil de uno tiene que ver con descubrir esto que dijiste vos, en qué lugar voy a poder estar pero también desde un lugar laburando, o sea, no hay chance de que la inspiración, hay una frase que dice eso, que la inspiración te encuentren trabajando, no existe, es un 5% de inspiración 95% de transpiración, decía un emprendedor amigo y está el cual, está el cual. Es así, y otra para lo que es laburar al principio que lo comentaba un amigo, un hermano, un amigo mío que tiene 18 y era, anda en entrevista que por más que te parezca que no te gusta el laburo, anda, es ejercicio ir a entrevistas, que sepas, aunque sepas que no vas a quedar, no importa. Kevin está conectado desde Loma de Zamora, Kevin, nos quedan dos minutos, así que en segundos hacés la pregunta y en un minuto y medio responde a Ariel. Loma de Zamora, me gusta. Buenas noches a todos, gracias Carmen por la invitación, un placer Ariel. Hola Kevin. Bueno, actualmente, bueno, mi nombre es Kevin, me presento primero, mi pregunta, así rapidito, es, a veces, muchos jóvenes, no sé, de 24 para arriba o de 20 para arriba, o sea, tipo 30 o por ahí, ve como una limitación su edad quizá, ¿qué le recomendarías o algún tipo de frase, algo que nos dirías? Yo no tengo esa edad, pero a veces he conocido gente que pone limitación para no llevar a cabo ciertos proyectos o ciertas cosas y dice, tengo tanta edad y no creo poder, entonces, en ese caso, ¿qué es lo que le dirías a quizá estos oyentes que quizá nos están escuchando en estos momentos y le llegaría como una motivación, digamos? Mirá, dos cosas, pero de vuelta, es una hipótesis, ¿no? La primera es que uno puede elegir aquella característica que menciona, la edad, donde nació sus padres y sus madres como una excusa o como un motivo. En la misma casa donde el papá era alcohólico nace un abogado que cuida los derechos de las personas y nace otro alcohólico. Quiero decir con esto, uno elige su destino y en ese punto es clave eso. Y la segunda tiene que ver con algo que enseña el budismo que es la autocompasión. Seguramente esa persona que piensa así de sí mismo no se está tratando bien. Imaginate si vos no te tratás bien, si te va a tratar bien otro, como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan decía Mirta. Pero al mismo tiempo uno se tiene que rodear de personas que te ayuden a salir adelante y no rodearte de personas que te maltratan. Ese es otro capítulo. ¿Entendés? Así que bueno, eso sería para otro programa porque a veces uno se rodea de gente tóxica que le pone una piedra encima y te dice vos no podés. Así que rodearse de buenas personas también me parece importantísimo. Ariel Rodríguez, un gusto haberte tenido. Realmente tenemos que volver a invitar, lamento. Con mucho gusto. Da para mucho más. Así que muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, nos vamos el próximo jueves. Tenemos un gran programa en Jóvenes en Acción. Con un aplauso terminamos. Instagram arroba jóvenes punto en acción. Hola, soy Ramón, el playero de Acción Energy y te cuento que si te subís a ON nuestro programa de descuentos y beneficios te vas a dar cuenta que es un programón porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Cuantium descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% descuento en Cuantium combustibles. Tope de 20 o 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com La Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría, nutrición, enfermería, instrumentación quirúrgica y análisis clínico.